Muy buenas pequeños noobs Bienvenidos a un arrancas con Arun Vamos a empezar ahora con el objeto de support Como es normal y bueno Como podeis ver tenemos una violinea, un sirjungla Una roxy y un general, mientras que ellos tienen Doble carry, sling, wisp Un maloch con heal y una net con heal Ese doble heal va a ser muy importante a la hora De pelar nivel bajo para ello Hay que tener mucho cuidado Luego tiene una loria con flat de medio Va a estar interesante la partida Porque tienen un equipo muy completito Y con doble carry Se convierte en un equipo muy blandito Pero con ese malazo haciendo de front line Y como ganan una pequeña teamfade Nos van a tirar 4 torres Literal 4 torres Y ahora Están bajando abajo Andar me hace un poquito de Contra a nivel bajo, porque con la primera Me molesta mucho Y ayuda a ganar la presión en lineas Es lo que me gusta en mi tenet Que con la primera gana muy fácilmente Presión en lineas Me ayudaré a pusear por aquí Da un poquito de heal Y para afuera De hecho voy a robar el bichillo Si puedo Que he hecho buffo buffo No me la han quitado tío Que rabia Venga hechaseito Deje de hechasearme por favor Venga deje de hechasearme ¿no? O por lo menos que mi equipo me ayude Que llevo media hora hechaseando Ahí está buena Ayuda un poquito a que escape Nada la han matado tío Este muere ¿eh? Stuneado Venga pa tu casa champion Y ahora No flash Nooo Me he tirado media hora Stuneado tío Media hora Stuneado por el stun de Wisp Si él está bajo No me ha llevado 2 por 3 No me ha salido para nada Ward Solo que ese si la farmea mucho 4 con 6 4 con 4 Vamos ganando en oro Ah no es bad No es bad No es bad Nosotros no hemos llevado la kill de su jungler Así que su jungler va a perder tiempo Y no va a poder Hacer a Drake Aun así voy a ir completamente Completamente directo a Drake Intentar resetearlo Mira esta en visión de hecho la Wisp Ahora se le damos a Drake Que coja en posición Ana me saca medio nivel Se ve que Que pesadilla este campeón Ana es muy tocada ¿eh? Ana es muy tocada Vamos a quitar un poquito de Sprintzer jungla Para igualar el nivel La mato GG GG boys Ahora estamos uno más ¿eh? Ahora es momento de apretar Ah Sil Ahí está Entra Sil Buenísima Deben morir ¿no? Dime que mueren Sil Sil No entendí ese Sil Ha entrado ahí Ha saltado y se ha quedado mirando No pasa nada Vamos a vender un poquito Ha roto su lane No empate en oro Y supongo que será Andrej Que ahí está Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Sigamos escalando Tienen doble carro y nosotros estamos un sil Es por el único problema Es por el único problema Que ahora nadie me saca Me sacará un tres cuartos de nivel Lo único que no me hace Ni 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 gracia tío Poquísima gracia Yo decía ahí una palabra fea Pero luego me censuran al video Aquí Mira Wisp Lleva a nosotros ahí una torre completamente ¿sabe? De hecho le voy a ir por Wisp Le voy a hacer predic Ahí está Ese tío esta muertísimo Y ahora nos toca a nosotros Tocas torres Ahora nos toca a nosotros Tocas torres tengo que intercambiar un poquito el daño de torres para no quedarnos muy atrás en ese sentido le voy a pegar hasta yo, me la voy a jugar sin la prisión si no la llevamos, estaría muy pero que muy bien torre, 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 ahí está me la han liado ralentizo, no creo que me pueda salvar, no, atrás se acaba mucho esa team face podemos ganarla buena, buena, ahí está, buenísima team face, no ha salido de 10 han gastado nada, han gastado ultimi, han gastado demasiado y por pozo 4 kills, bien, bien, estamos cumpliendo bien la función vamos a terminar una litem de support una cuadra de shield, not bad, not bad y ahora el foco de la torre abajo y la de medio tenemos que llevárnoslas pero prontito, si Drake sale en 25 podríamos intercambiarlo por la torre abajo, más alas con Aruz no puede hacer nada, literal si yo le he tirado la ulti y luego luego Roxy tira la suya, pero este es muy crudo para irse mal a sobrevivir o defender torres no así ellos se van a Drake, sería un intercambio de torre kill, seguramente, por Drake y torre de arriba si no pusiamos antes, pero la torre de arriba está muy tocada así que seguiría saliendo Ward, porque la de abajo está completa champion que, porque ha estado rápido, que te iba a tirar la ultima torre, entre mitad de mierda de shield, te iba a salir por el pozo hablando a lanza tengo a esta, pegarle, pegarle, ahí está está muy tocado eh tiro esto para zonear, y esa teamfee completamente Ward habiendo teamfeteado con uno menos, vamos a llevarnos media abajo y varias kills bien, otra, otra, ponemos otra, ponemos otra, violette ah, no estaba nice, esta es verdad, en esa teamfee no estaba nice, ha sido 4 contra 4 no entiendo por qué no estaba en esa teamfee, te lo digo tocamos un poquito la torre de medio y ya está, vamos a base ok, mira la torre, hemos tocado la torre de medio y la de abajo necesitamos ya el item de support, perdemos arriba, pero ponemos un poquito de fallo contra el whip, pero está bien, está bien se ha acabado mucho ahora mismo, un 2k ese drake a risk, que yo no estoy, y viola no tiene maná ah, pero el whip tiene miedo, no intenta, no intenta nada no tiene tanque y aparte que como vamos por delante tiene un poquito de miedo, y esos dos van a morir, ese si lo ahorita va muy fedeado apoyamos no se falta ni que tiramos ulti ahí está, nos llevamos la kill perdón, medio por lo que parece, pero tengo que sacar un objetivo ahora en claro solo nos va a llevar dos kills, no me gusta nada que intercambia dos kills por una torre sobre todo por la de medio, bueno si son 3 porque ese tío también va a morir ya, un poquito más rentable para tocar ese champion la blue, y si podemos puse harto remedio y tocarla mejor y ahora si, ahora por el objeto de resistencia mágica aunque tiene una laurea tiene también una net que también hace daño mágico la pasiva del item hace muy buen combo con con el campeón en si si, si, vamos a usar nada el patrón de gaya si o si eso también emite un poquito de daño a la net aunque no lo parezca tiene mucho daño un campeón que con la primera que hace daño por vida máxima y con el combo quita mucho más de lo que parece el rojo para nosotros champion venga que ha pasado champion vas a venir a hacerte un rojo en mi cara tío quien te crees que soy yo un cualquiera, yo soy un Arum, my friend y como te pases te flasheo en la cara y te tiro la ulti y te vas para el pozo también así que no te rayes tío de hecho le voy a flashear tío quiero flashear a un carry ahora mismo tengo muchas ganas de flashear a un carry bajo torre arriba chavales puse arriba que se estampa wey, ahí esta wey sola tío 4,5 2 arriba si vienen si vienen los de video no es que están 5 están 5 están 5 nosotros estamos 4 hay que esperar a what? casi haciendo ser dragon sola no se viense que eres una roxy no un kibra, my friend bueno una roxy ha haciéndose un más sagrado a ella sola se ve con fuerzas tío llevan 2 minutos ya haciéndoselo pero bueno sonamos entre 4 y no pueden pasar y si vienen afiteamos y ahí se muere de hecho voy a flashear voy a poner mi escudo voy a intentar ahí stunear patrón de gaia buena buena ulti otro menos y sir sir ven ven vamos a vamos a por torre de hecho sir puede hasta divear tiene mucho daño solo quedan 2 carries sil si lo hace bien puede divear pero perfectamente perfectamente puede divear en una vez con los super minions tiro la primera persona ahí está lo que yo decía tiramos torre tío que muera sil tío tiramos torre completamente ward la muerte sil que es porque el más torre completamente ward y ahora podemos incluso saliendo ese drag el drag de hecho ese drag tiene que ser nuestro el drag tocho uy porque estaban malos por ahí porque estaban malos que si no te hubiera divear con los ultis pero del tirón uy uy te tengo un 3x6 a tío te quiero matar tío uno contra uno champion no sé pero tengo muchas ganas de matarte tío con aro me gusta mucho matar carry uno contra uno vamos a ralentizar matamos ahí está y torre y drake vamos a llevarnos a drake tío déjate por kills nos llevamos a drake y diveamos si que estamos de buff pero vamos muy fedeados mira lo que me voy a decir con la ayuda de viola este debería caer rapidito vamos a hacernos un poquito de armadura porque lleva un doble carry de hecho la coraza del caballero no se porque no se me ha dado no se me ha puesto ahí para hacerlo tío roxy no te flipes no te flipes roxy que son doble carry tío que por mucho que aguantes dos carry te bajan tío y más un sling con los ultis esa roxy es un poquito flipada eh solo un poquito mmm van a perder gran parte del buff de drake vamos a aprovechar ahora incluso uno menos podemos teamfatear tiene doble carry tío y el tanque no ahora mismo su tanque no aguanta como debería de hecho de hecho están a ellos cagadísimos bajo torre vamos a ver focus a wiz wiz y lin los dos carros son los que más oro tienen eso es bueno pues mira champion ah que cabrón no esperaba que tuviera no puedo pasar tiempo con el escudo llenar lo podemos ganar la teamfate perfectamente esta buenisima si le tiene el buffo tere le tanqueo le tanqueo ahí esta si le tiene buffo eh what este muertisimo de hecho voy a flashear para este bien bien nos escapamos es decir se la tendría que haber jugado un poquito mas tiene buffo todavía de hecho mira no lo ha gastado uff necesitamos el insta kill a los carros si o si pero los dos eh tanto el lin como el wiz si no como no caen una teamfate con que sobreviva uno de ellos y son los que más oro tienen encima si le hacemos esta kill a esos dos allí básicamente si la verdad es que si que tendría tendría que coger si sabes que estamos menos no? no te rayes yo hubiera sobrevivido uff que lo quiero matar tío donde estan? vete de ahi tío que estoy focussionando los carries tío que coraje estoy esperando mi momento tío mira ahora mi momento noo ese tío no hombre voy a tirar mas la ulti uff que lanzo mandado sobrevivo mal focus tío tengo que dejar de focussionar a a maloch de hecho voy a tirar ahi los logs para que no me vayan va a quedar en el seto tío que me dan un barril tío y me voy para el pozo directo vamos a pinguear que se concentren los carries que tengo daño y sobra para matarlos pero daño y sobra sobrisima ah que Jinger tiene menos oro que yo claro pero Roxy si haces tu trabajo bien tío es más fácil financiar no te rayes uff mira mira como me pone ya ese tío eso que voy con buen oro tío quieren hacerse masacra tío necesito ayuda claro porque te crees que estoy pingueando que necesito refuerzo mira masacra para ellos de hecho yo he hecho mi trabajo ahí he pillado el carry tío pero estamos no esta Syl tío a que estoy jugando porque no esta Syl vamos a doyar y nos vamos se están haciendo masacres si el prefiero irse a un blue una mala elección tío no le podemos dejar ese doble carry masacra que ganan la presión en cuanto no tenga una lanza a uno de nuestros carries nos vamos a ir para el pozo revir de hecho voy a recuperar vida en base y no es más que vamos tan por delante que si no de hecho seguimos por delante pero ya 3k de este minuto la gente esta ya casi full build ya mas complicado esa nugget viola la tiene que reventar porque solo tiene de defensa physical item tío de support si tuve invocar draco lo que quiera mira la mata esa mira la mata esa mira la mala buena buena hemos quitado un peligro pero tenemos que matar tenemos que matar a ahí esta matalo ahí buenisima que muera ostia que nos termina la wish que nos termina la wish pues llega violet bueno buena buena de hecho el gg son todos muertos la liga wish bastisimo uff por un momento creía que perdía eh por un momento creía que perdía esta finis no? ah y será la anda su render doble doble finis pues bueno chaval espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dale like comparte y suscribiros y hasta otra adios